Hola, hola muchachones, soy Hit y este es el Extreme 3 de la Playstation 1 Estamos en el tercer circuito, el Lightside Park Vamos al parquecito a estamparnos un poquito Con mi amigo el TP Creo que el TP significa de faraón Creo, no sé Me imagino que eso significan esas dos siglas Los faraones y cristas de Egipto Arranca viejo Oye, empezaron a caerse a golpear No puede ir sin golpear Yo creo que lo pisé, hermano, lo siento No quise hacerlo Enrielada, por siempre Voy a matar, ah, ah, lo veo, Benny Me dio bastante miedo saltar a ese riel, lo admito Le boom y por ahora Oh, vale, calculadísimo Perfecto Ay Que tengan sé que me mato No me remato, muñeca, estoy muerto Oh, vale, soy el dios de las piruetas Uy, creí que me iba a dar en los dientes Me dio bastante estampado Gua, gua, gua Dios mío Es mumilaz Como pire, tuvea Me he pasado por la puerta casi Pasé en medio lado Pero voy a llegar a millón U, 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 u También creo que me podía haber dado otra vueltita Pero Me cagué encima Me dio miedito A ver, aquí, aquí, aquí Gua, gua, gua Nada, puntitos por lo que quiera El amateur no corre nada Tengo desdominados En el último creo que ya sí me pueden dar carrera Eso es que la moneda es demasiado perfecta Eso me va a joder por bocón Toma tu poterazo Un rielito Un rielito Vale Esa mumilaz Tiene swing Otro rielito No Voy a estar rápido que falle el riel Casi me mato Oye, ahí caí Juego, por favor Hay que intentar engañar Victoria Definitiva No llega nadie Así los dejaría de botados 30 puntitos Steve Olson Segundo y después de media hora Ok Mejores tiempos Obviamente yo Siempre soy yo Confirma Sálvalo Tienes que venía Ahora viene Arroyo Grande 1 Otra vez ¿Cuántas veces toca hacer este circuito? Segunda parte Que raro, ¿no? No me acordaba que salían repetidos Bueno, va a ver El siguiente es El Parts High Si, se repiten otra vez Tienen que hacerla Dos veces cada una Al parecer Así que bueno Vamos a parar por aquí Ya saben que si les ha gustado Me pueden regalar un like Compartir el video Y suscribirse al canal Que lo pasen bien Hasta luego